Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y luego trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus vueltas señales Ya nada es como antes, no olvido de quién soy Y dónde estás, la verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo, es algo raro Estoy viciado a tu amor, a tu amor A tu amor, de tu amor Quiero verte, verte, verte que se acabe ya Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero un momento, otra mitad, alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Quiero un momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me canso de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, es un obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Unido de quien soy Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz, y ya no puedo Que el océano te voy No eres real Hace ya tiempo te fuiste No vas Solo cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre, es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Y donde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Me odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contáñame de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me dio cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me cansado de esperar Dos billetes para amarte Lo quiero ver Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tus Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste No te vas Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no está Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que Llevan mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor Y a tu amor Oh 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 Quiero verte Yo donde estoy Se me aparecen Mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero Quiero Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una alucinación No me sirven No me sirven Tus pocas señales Ya nabas como antes Ya nabas como antes No olvido de quién soy Cinco 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 Me arrebatan Me arrebatan Tantos latidos Te amo De repente esto es un desastre Esa es una alucinación Esa es una alucinación No me sirven En tus pocas señales Ya nabas como antes Ya nabas como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que Llevan mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro, estoy viciando A tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor Quiero verte, verte, verte que se acabe Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Me odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho donde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente Esto es una alucinación Quiero verte otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me dio cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven tus pocas señales Llenadas como antes Olvido de quién soy Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tus y ya no puedo Que no sé a dónde voy Vueles real Hace ya tiempo Te volviste Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor De tu amor Quiero verte 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 Que se acabe Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero Un momento otra mitad De alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que en un momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver Los sueños es demasiado tarde Todo es un desastre Hoy es una obsesión No me sirven tus pocas señales Llamadas como antes No olvido de quién soy Cinco viejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Eso es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que llevan mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Oh, 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 oh Quiero verte, verte, verte Que sea carrería Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas Pero esto es una alucinación Quiero un momento Otra mitad De alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que en el momento que pases De dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte Lo quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es un obsesor No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No eres real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado Quiero verte, 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 verte que se acabe Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero Quiero En tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y costáñame de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me dio cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver Incosible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Ya no puedo Que no sé a dónde voy Vuelves real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Eso es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van Mil noches malditas Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciada A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte 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 Que se acabe Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente Estas son las alucinas Quiero Quiero Un momento Otra mitad Alejarme De esta ciudad Y contáguiame De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que en un momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver Lo imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que el océano Te voy Vuelve Es real Hace ya tiempo Te fuiste No más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si lo estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión Esa es una obsesión No me sirven Tus rotas señales Ya me ves como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Tu otra mitad Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que en un momento Lo que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Tus billetes Para amarte No quiero dejar Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quien soy Si en complejo Sin sentido Me arrebatan Tantos latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé Donde voy No es real Hace ya tiempo Te fuiste No más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y en otro No si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Eso es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quien soy Y donde estás La verdad es que Llevan mil noches Maldita sin tu abrazo Eres algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte 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 Que se acabe Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo frenos Si no estás Dime Dime De hecho Donde estoy Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación ¿Quién era? De tu otra mitad Alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Quiero el momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver Lo posible Es demasiado Para ver Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sea Donde voy No eres real Hace ya tiempo Te volviste No más Y odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo Tu eno Si no estás Imposible Es demasiado Tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado De tu amor A tu amor A tu amor De tu amor Quiero verte 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 Que se acabe Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Mi odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo Trenos Si no estás Que me has dicho Dónde estoy Y se me aparecen Mil planetas De ver Esto es una ilusinación Quiero En tu otra mitad Alejarme De esta ciudad Y contáñarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que en el momento Lo que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte Lo quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es un obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Olvido de quien soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé A donde voy No eres real Hace ya tiempo Te fuiste No más Y odio Por que soy Lleno de este Veneno Y oigo Trueno Si lo estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Olvido de quien soy Y donde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor De tu amor Quiero verte 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 Que se acabe Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Y odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo Trueno Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Quiero En tu otra mitad Alejarme De esta ciudad Y cortarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me dio cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte No quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tantos latidos Y tus Y ya no puedo Que no sé A dónde voy Mueres real Hace ya tiempo Te volviste Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Y eres algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte 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 que se acabe Que no sé a dónde voy No es real No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Mi odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De ver Esto es una ilusinación Quiero Intento otra mitad Alejarme De esta ciudad Y cortarearme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pases Dejarte de pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte Lo quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es un obsesor No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé A dónde voy Es real Hace ya tiempo Te fuiste Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y ya estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esta es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Ya nada es como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor Quiero verte, 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 verte que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Que me has hecho Dónde estoy Y se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Viento otra mitad De alejarme De esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al recordar Me dio cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Tus billetes Para amarte Lo quiero ver No soy Es demasiado tarde Todo es un desastre O sea es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y lo estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Olvido de quién soy Olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que llego En mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor Lleno de este veneno Lleno de este veneno Otra vez más Que no hay momento Antes No olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tantos latidos Y tu voz Y ya no puedo Que el océano Me voy No es real Hace ya tiempo Te muestres Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y lo estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirve En tus locas Señales Llenadas Como antes Olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que llego En mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Quiero verte 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 Que se acabe Ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo que no Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Vento tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que en un momento que pases No dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver Posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tus Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No eres real Hace ya tiempo Te volviste Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno Si lo estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que llaman mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor 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 A verte que se acabe De repente Esto es una alucinación Quiero En tu otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta Me doy cuenta otra vez más Ya nada es como antes Ya nada es como antes No olvido de quién soy Cien complejos Imposible Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Ya nada es como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que llaman mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado De tu amor A tu amor A tu amor De tu amor Oh Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo que no Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente estoy Alucinando Quiero Un momento Otra mitad Alejarme De esta ciudad Y contágiame Y de tu forma Y de tu forma de pensar No me sirven No me sirven Tus pocas señales Ya no eres como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado De tu amor Quiero verte, 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 verte que se acabe ya Que no sé Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas Pero esto es una alucinación Quiero En tu otra mitad Alejarme De esta ciudad Y contágiame De tu forma de pensar Miro al siglo al recordar Me da cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste No me es Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo a otro uno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esta es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Oh Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo que no Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero En tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al recordar Me doy cuenta Otra vez más Quiero un momento Que pases No dejarte de pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Tus billetes Para amarte No quiero ver Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llamadas como antes Olvido de quien soy Unido de quien soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tus Y ya no puedo Que el océano Que el océano Me voy Sígueme Tus pocas señales Llamadas como antes Olvido de quien soy Y donde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor Y a tu amor Oh Oh Quiero verte 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 Que se acabe Ya Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Mi odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero En tu otra mitad Alejarme De esta ciudad Y cortarme De tu forma De pensar Miro al cielo Al recordar Me dio cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Dos billetes Para amarte Lo quiero ver No es posible Es demasiado Tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Cien colores Lejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que el océano ¿Dónde voy? No es real Hace ya tiempo Te huiste Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes No olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que Llevan mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor De tu amor De tu amor Oh, 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 oh Quiero verte, verte, verte Que se acabe ya Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Me odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Cuento otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al recordar Me dio cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte De pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado Esperar Tres billetes Para amarte No quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esa es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tantos latidos Y tú Y ya no puedo Que no sea Donde voy Vueles real Hace ya tiempo Te volviste Nunca más Y odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que Ya van mil noches Maldita Sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado A tu amor A tu amor A tu amor De tu amor De tu amor Quiero olvidarte Verte 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 Que se acabaría Que no sé A dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste Uno más Mi odio Cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo truenos Y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Quiero otra mitad Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Miro al cielo al recordar Me da cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes Para amarte No quiero ver Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Llenadas como antes Me olvido de quién soy Cienco